El fotógrafo se quedó congelado cuando vio que una guepardo se acercó a él Enseguida se dio cuenta de que estaba herida Le dio un poco de agua y fue a pedir ayuda para que la rescatasen La llevaron al veterinario, la curaron Se pasó prácticamente un mes recuperándose El fotógrafo iba todos los días a ver que tal estaba su gueparda favorita Una vez que sanó y la fueron a soltar por fin Fue a decirle adiós Era el momento de la despedida de estos dos Lo curioso es que dos semanas después la misma guepardo apareció Inmediatamente se acercó al coche en el que estaban Subió al techo y estuvo un rato con él Simplemente para saludarle Después de esto el fotógrafo decidió salir del coche a hacerle unas fotos Se quedó estático al ver como la guepardo se acercaba a él para acariciarle Se acordaba perfectamente de él Otro día la guepardo llevó al fotógrafo a un sitio muy especial para ella Ni más ni menos que le fue a presentar a sus tres bebés Porque sigo a Mike